Buenas noches mi gente Arriba Vamos de conas Soñan conmigo aquí Aquí sentí mi vida y me perdí De todos modos sigo hablando Amor fingí al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón Excelente canción Solo llévate mis ganas de llorar Vente Porque te puedo lastimar Te digo vente Yo sé de ti se engañar y insisto Vente Buenas noches, buenas noches No puedo cambiar Ya no más Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy ama por mí Pero no puedo evitarlo Si se siente tan real No digas nada No digas nada Tan solo llévate mis ganas de llorar Vente Vente Porque te puedo lastimar Te digo vente Vente Yo sé mentir y sé engañar Insisto vente Vente No puedo cambiar Buenos días Me ayudan ustedes Vamos, vamos Buenas noches, mi gente Te la conga sonando en vivo Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Buenas noches, Mendoza entero Buenas noches, mi gente Ya no más Arriba la maní Quise preguntarle Pero no responde Se quedó en silencio Cuando habló de ti Quedaron secuelas Que llevan tu nombre Corazón sincero Que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero no supe en abrir Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y no será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos A este corazón Y es evidente que no siempre ganan Que llega primero Y aunque me duele Tengo que olvidarme A dejar de ir Mi corazón guerrero derrotado Déjase la vida por amor Y ahora mira como te ha apagado Corazón No, vamos a ver Vamos a ver Vamos les a ver Vamos Vamos Este es un poco de guardia de peso Tengo un poco de guardia ti eso Buenas noches a las chinas Guise Debí escuchar un poco mi intuición Pero me cambié Y quise tocar con un reloj del sol Tal vez no fue mejor el nombre que soñaste Pero te di más de lo que te imaginé El chico de Amida, cantando el cuarteto Se animan a cantar con nosotros Perdona, pero nunca se olvide Y aunque sea difícil, que solo se haría Pasará No será más Si no es que sea mi boca, que ya no te noté No será más Si no es que sea mi boca, que ya no te noté No será más Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela, tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero de rodar Dejas de la vida por amor Y a ver, mira cómo te ha pagado Corazón Esto es Kunil La conga sonando en vivo Muchas gracias mi gente Fuerte ese aplauso por esta banda en vivo Excelente Música en vivo 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 que eres perfecta, que no hay ninguna, si se pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría con que a ti te tengo. Solo tú me complementas, no tengo dudas, sin darme cuenta, me diste curar, con la soledad que me mataba, tú me diste como dice, no sé ni cómo explicar, lo que no siento por ti, eres tan fundamental, en mi vida tan cruzada, y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti, nuestros deseos se volvieron necesarios, eres la luz que era nada salió. ¡Vamos Nelson! ¡Vamos la guerra! ¡Hacemos una macurí! ¡Una más! No sé ni cómo explicar, lo que yo siento por ti, eres tan fundamental, en mi vida tan cruzada, no quiero imaginar, tan solo un día sin ti, nuestros deseos se volvieron necesarios, eres la luz que era nada salió. ¡Vamos Nelson! ¡Buena! ¡Buena Winnie! ¡Gracias Julín! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Perfecta! Y es así, si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir, si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti, si me dices que sí. ¡Ya! ¡Ah! ¡ !" ¡ Huh Matilda Mendoza! ¡iendo! ¡Ya! ¿Dónde te quedes aquí? Si no eres tú, no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se enura Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me engañas, tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Si me engañas, tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Dime que no Clávame una duda Y me quedaré a mi lado Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se enura Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¡Vamos, Junín! ¡Vamos, Junín! ¡Oh, sepana más! ¡Bueno! ¡Bueno, Mendoza! ¡Apágame las luces! ¡Levante, levante, 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 levante! Necesito verte por la calle de Junín ¡Oh! Hoy se me apagó la voz Por fumar tu soledad Nuestro amor se derrumbó Ya no queda tu aire para respirar Y la lluvia va mojando todo el valle Suena un mundo menor Y mi fuelle no da más Ya mi alma no resiste El barrio está tan triste Desde que no estás Y este corazón Trata de encontrarte Trata de juntar las cenizas Y este un fuego que no arde más Necesito verte Necesito hablarte sin razón Yo quiero tocarte Y arrancarme este dolor Necesito verte Necesito darle una razón Al corazón Muere lento un bandoneo Muere porque le faltas Y al morirse entre mis manos No puedo mentir Que vas a regresar Pero la ilusión De volver a tenerte Es mucho más grande Que toda la furia de esta ciudad Necesito verte Necesito hablarte Sin razón Yo quiero tocarte Y arrancarme este dolor Necesito verte Necesito darle una razón Al corazón Ya no soy yo Sin vos Vuelvo a caer Vuelvo a caer En soledad Y la vida muere Y la muerte vive en mi piel Sin presente Sin ayer Necesito verte Necesito hablarte Sin razón Yo quiero tocarte Y arrancarme este dolor Necesito verte Necesito darle una razón Al corazón Ya ¡Vámosle con gan! Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Machita Ya vamos a hacer una competencia, a ver ¿Cuál canta más fuerte? ¡Vámonos más! Desarme esas malijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame Me tires al vacío Todo lo vivido Con alguien que sé quién es No, no te dejes llevar Por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal A ver Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas malijas, no te vayas Te pido, a ver, prendeme la luz Es que no levanto las palmas, es un amargado Vamos al poco, vamos al poco, vamos Mucha gente allá, eh Bien, aquí al costado, bien No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que dicen y debes comprobar Que no me levanten la mano y canten suya, sabe Vamos, vamos, vamos Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas malijas, no te vayas, no Te pido, de rodillas, no me des tu adiós Muchas gracias Buenas noches Desarme esas malijas, no te vayas, no Te pido, de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos Apagame la luz Levante, 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 levante ¿Está muy bien? Ajá Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te he esperado al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Está complicado el que no levanta las palmas Es un gobernador No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero Un tono Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando Arriba las palmitas y lo cantamos Vamos, vamos Se me dio vuelta el mundo Arriba las palmitas y lo cantamos Arriba las palmitas y lo cantamos Arriba las palmitas y lo cantamos Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Arriba las palmitas y lo cantamos Arriba las palmitas y lo cantamos Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no Quiero ver la palmitas de todo bien arriba Vamos, muchas gracias ¡Vamos, viva! ¡Fuerte los aplausos! Secretos Así Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puede ser el miedo A que me digas Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pide sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Y no me animo Cuarteto, señores ¡Vamos! ¡Vamos, la conga! ¡Canta y baila, cuarteto! ¡Vamos, eso! No encuentro la manera de empezar contigo Te miro, te miro y te sonrío con juego Sin motivo Me siento tan difícil de alcanzar Aunque me esté acercando sin pensar Y no me animo Te quiero, te quiero, te quiero que me guardes el silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca de este amor Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir Y no me animo ¡Muy buenas noches, Junín Mendoza! 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 Qué lindo arrancar así, ¿eh? De verdad Se siente tremenda la energía de ustedes Para con nosotros Muchísimas gracias por recibirnos así Con tanto cariño Con tanto amor Y con tanta buena onda De verdad, muchísimas gracias Fuerte el aplauso para esta banda En vivo que esta noche ¿Está bien? Esta noche lo damos todo, 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 todo. A la gente de aquel costado, hola. ¿Cuánta gente hay esta noche? Impresionante. ¿Cómo andan la gente del fondo? ¿Todo bien? ¿Y a este costado cómo andan? Vamos a saludar a todos, sí, 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 sí. Qué buena onda que haya, ¿eh? ¿Y ustedes acá adelante todo bien? A disfrutar entonces. Dale, ¿seguimos? ¿Seguimos cuarteteando? Seguimos cuarteteando y las penas olvidando porque a eso vinimos a pasarlas bien. Buenas noches. Romántica canción para seguir. Suena y se llama Yo Quería. Tantas promesas que se apagan hoy y no sabemos ni el porqué. ¿Por qué el amor se está muriendo o no? ¿Por qué el amor se está muriendo o no? Trase del portón de aquel café. Tantas promesas que se apagan hoy en todas las canciones y las poesías. Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme, así abrazándote. Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Y yo quería, sí quería. Y yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Tantas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tener tu zona y que fueras para siempre mía. Y yo quería, sí quería. Tantas momentos que se extrañan hoy, tu olor, tu risa y tu alegría. Y quiero ver con las canciones y las cosas pasan. Y así es el amor, mas no lo entiendo, no lo acepto, no. Y yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme, así abrazándote. Y para aquel momento, cada vez que tú te ibas, yo quería, sí quería, yo quería, sí quería. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía, yo quería, sí quería. Ah, tantas parejas que se aman, yo esta noche siento amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Llevo la parte romántica de la noche. ¿Cómo andan de batería con el teléfono? ¿Andan bien? Acá se va a ver tremendo porque hay muchísima, de verdad muchísima gente, así que, el que anda bien de batería, que prenda su linterna, eso. Yo me voy a poner cómodo, no, voy a ir un poco más cerca de ustedes. Junín, escuchen bien lo que les voy a decir. Vamos a esconder las linternas, vamos a bajar las linternas, y cuando yo les diga, a la cuenta de tres, levantamos todas las linternas para arriba, ¿vale? A ver cómo sale. Y, para que se vea mejor aún, vamos a apagar todas las luces del escenario, el seguidor, todo bien, eso, bien oscuro. Vamos Junín, eh, esto se va a ver hermoso. A la una, a las dos, y a las tres, celulares arriba. Junín, eh, esto se va a ver hermoso. Mirándote a los ojos. Juraría que tienes algo nuevo que contarme. Quizá para mañana sea, sea tarde. Quizá para mañana sea, sea tarde. Vamos a hablar cumbia. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿A qué vi que el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué arroba el grosor de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Arréglate, y llévate el barro así, por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo, y yo estaré cenoso de perderte. Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje. Adóname, si te hago otra pregunta. ¿Cómo es él? Dale, Juli. ¿De dónde es? ¿A qué dedique el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué arrojado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Dale. A la vuelta, 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 a la vuelta. Quiero escucharlos. Dale. ¿Cómo Juli lo canta? ¿Cómo es él? Dale. Pregúntale, ¿por qué arrojado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Con la manito, con la manito, con la manito. Esa, 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 Esa. Sí, Sí. Muchas gracias. 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 ¡Vamos, Juli! El maestro Antonio Ríos. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Seguimos. 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 Vamos a ver. Si quieres mostrarme. Si quieres mostame escondernos. Si quieres borrarme. Si quieres borrarme. El número del celular, si quieres pede con mis carapá Una focata dor, si logras calentar Te recupen con mis besos Niños abrazos que nunca te superan Pasamos de decir A no poder decirnos hola como eso ¡Vamos, Juli! Tú y yo De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera poderes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo mar ¡Vamos! ¡Baila, baila, Juli! Está duro bajar escalera, ¿no? Vamos con huevo esta parte, ustedes me ayudan Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese pañalino que no compromete Y aunque no quieras perderte Te diría, vente Pero hay que se va, soy yo Y cuando me van, ya me debo de todo A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la... Los quiero escuchar bien fuerte ustedes ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Muchas gracias! ¡Baila, baila, 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 baila! Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soplarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar en mis corazones ¡Vamos, vamos, la mano! ¡Lo canten usted para la banda, vamos! Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar en mis corazones Como siempre es un placer, Julín Muchísimas gracias Por cantar y bailar con nosotros Por dejarnos entrar en cada una de sus casas ¡Muchas gracias a todos! Sentimos mucho su cariño ¡Mendoza, gracias! ¡Vamos! Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar ¡Dale, dale! La fuerza lloyendo les canto ¡Un chiquilón! Es la noche perfecta ¡Para qué, Julín! Para hacerte el amor ¡Dale, dale, dale! Hoy quiero amanecer ¡Vamos, la cabaña! ¡Vamos, la cabaña! Cuando la lluvia cae Trente a mi ventana Hoy voy a besarte ¡Nos mirá! Suavemente 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 Miuyendo huido en mis cervos T extento Con tu piel ¿Cuál es el viernes? ¡Por acá! Hoy quiero amanecer En una tabaña Y ahora me voy a caer Frente a mi ventana Y ese coro En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Yo con los tuyos, yo con los míos Y nos juntamos Escondido de tu marido En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Mambo Mambo Eso, eso, eso Eso es el fin Está bueno el de mambo Está bueno Muevo, 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 muevo Eso, eso me gusta Dale, 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 dale Hoy quiero amanecer En una tabaña En una tabaña Cuando la lluvia cae Frente a mi ventana Hoy voy a besarte Suavemente Suavemente Se animan a cantarlo Para la banda Y lo canta Juli A ver Hoy quiero amanecer Excelente Corio, Corio Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Y los amantes Que se quieren No se pueden olvidar Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Nos vamos Chico Nos quedamos un ratito más Ok Escucha Que se entere tu marido Que lo sepa mi mujer Que nos comemos a besos En este cuarto de hotel Y dile a tu marido Que no sea presumido Y que aprenda a querer Pa' acompañarse conmigo Coméntale ese secreto Que a ti te hace muy feliz Que cuando te hace el amor Tú siempre piensas en mí Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Escondido de tu marido Escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña En todo el mundo Y vaca, 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 vaca Sube Y vaca, 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 vaca Sube, sube Y vaca, vaca, vaca Porque la música La puso La hoja Gracias Muchas gracias, Juli Que Dios nos bendiga Hasta la próxima Si Dios quiere Chau, chau, chau ¡Vamos! 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 Lo único de la conga ¿Hacemos la foto al final? ¡No! ¿Qué hacemos, Junín? No, no Los quiero a los tres Porque hay una persona Muy especial Que los quiere saludar Que es el señor intendente Del departamento de Junín Nos acompañamos Marito Abed Mario Abed Ahí con los chicos Ahí está Mario Todos ustedes chicos Gracias Mario Sáquense la foto Ahí está Ustedes levantan la mano Con las luces Por favor Encendidas Ahí está Una linda postal Y un lindo recuerdo Los chicos de la conga Una vez más Del Mendoza Y en esta noche especial Aquí en Junín Bueno, muchas gracias mi gente Mario De todas las razones Apagame la luz Apagame la luz Apagame la luz Vamos Levante, levante, levante Las palmas El que no hace palma El que no hace palma Es un amargado Señores Nos vamos Una más Una más Pero si me levantan las palmas Vamos Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido Decirlo en persona Es que supe algunas cosas Que no me gustan No entrar en detalles Sabes de qué hablo Vamos Mario Porque eres así Porque eres así Bailando Mendoza Suavecito Baila 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 No te deseo más De corazón lo digo Deseo que seas feliz Aunque no seas conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin Logré tener Acomodado Todo mi peligro De quien me sirvió Vamos Yo no merezco Ser segunda opción De nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Sé que a veces Nada sale Como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno De los dos Se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que coñar Arriba las patas Vigén Llevamos Hermosa noche No te voy a olvidar Sí señor Muchas gracias Corazón Comemos pronto Pero la mano arriba Último Vamos Arriba Vamos Eso Yo no merezco Yo no merezco Soy segunda opción De nadie De todo esto Aquí yo soy El responsable Por no preguntar Antes de empezar Sé que a veces Nada sale Como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno De los dos Se muere Me vas a olvidar Me voy a olvidar Suerte en todo Aguante Mendoza Tengo que coñar Muchas gracias Mi gente Fuerte los aplausos Para estar bien contigo Nos vemos pronto Gracias 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 Gracias